en ocasiones nos vemos en la necesidad de dejar a nuestros perros en alguna pensión o guardería, debido a que salimos de viaje y no hay quien pueda darle de comer y cuando regresamos por ellos, estos retornan a su hogar con una tos muy fuerte y ronca, esto se debe a que contrajo una enfermedad denominada tos de las perreras. esta enfermedad es causada principalmente por una bacteria en un 78% de los casos, llamada bordetella bronquiséptica, gram negativa en forma de bastón corto de 5 micrómetros de ancho por 2 de largo. en segunda medida causando un 23% de los casos, es ocasionada por un virus llamado parainfluenza, con arn como material genético y un tamaño de 250 nanómetros de la familia de los paramixovirus. fuera de la gente causal su forma de contagio es la misma, a partir de estornudos o por toser, donde se expulsan pequeñas a microscópicas gotas que viajan por el aire y se introducen dentro de la mucosa al respirar, por lo que es muy común por el hacinamiento reducido donde se guardan a los perros, esto propicia que se contagien cuando un perro enfermo llega estas instalaciones. sumado a esto, los cambios bruscos de temperatura o el aire frío, ocasionan que las vellosidades de la mucosa, aquellas que se encargan de prevenir que se instalen los microorganismos en su superficie, las envuelvan en moco y las expulsen del organismo, se paralizan causando que esta pueda instalarse teniendo un periodo de incubación de 5 a 7 días. los síntomas van relacionados con las vías respiratorias, sobre todo las superiores, lo que involucran las estructuras que comprenden la nariz y la laringe, lo que se observa o mejor dicho se escucha, es una tos seca y fuerte, donde pareciera que el perro tuviera pelos atorados en la garganta, llegan a vomitar por la irritación inflamación de la laringe, sobre todo al toser en varias ocasiones continuamente. la inapetencia es común debido a que les molesta el deglutir su alimento, dificultad para respirar por la rinitis, conjuntivitis por la comunicación que existe entre los lagrimales y las vías respiratorias, pudiendo avanzar a los pulmones ocasionando una neumonía, una pleuritis, edema pulmonar y hasta el punto de ocasionar la muerte del paciente, si no se le trata. a la bordetela es común encontrarla en la enfermedad de distemper o moquillo, como una de las bacterias secundarias que se aprovecha de la infección vírica para sobrevivir, pero no ocurre al revés, es decir el paramexovirus no se encuentra cuando la causa de la enfermedad es esta bacteria, sin otras bacterias como streptococcus, pasterella, pseudomonas y varios coliformes. se le puede diagnosticar con la simple sintomatología, pero es necesario realizar un estudio de laboratorio para determinar por medio de estudios bacteriológicos cual es el agente causal. su tratamiento al ser ocasionado por un agente bacteriano, es una secuencia de inyecciones de antibiótico para combatirla, darles antiinflamatorios y analgésicos para aliviar la molestia de la garganta y la nariz y si la sintomatología se complica, es requerimiento su hospitalización para combatir sobre todo las infecciones secundarias de manera más intensiva. para prevenirla es necesario que se abrigue cuando el clima está frío o con mucho viento, no juntarlos con perros enfermos, debido a que es la principal vía para contraerla y aplicar 2 vacunas para su prevención, las cuales no son 100% eficaces, una contra bordetela y la otra contra parainfluenza, las cuales al aplicarse juntas su reacción en el sistema inmunológico se intensifica, a diferencia si se aplican separadas por meses de diferencia, pero pueden contraer diferentes cepas patógenas aun cuando se vacunen. las especies donde es más común son en los perros, pero también los hurones, gatos, cerdos y en menor medida los toros la pueden contraer, sobre todo a edades tempranas de los animales. para el ser humano es una enfermedad que rara vez se contagia, de hecho lo más común es que se contagie a partir de otra persona que de otras especies, pero aun así existen contados reportes de zoonosis por esta enfermedad. una enfermedad que produce una tos donde pareciera que el perro se va a voltear como un calcetín, algo común que lo puede contraer cuando se juntan muchos cánidos en el mismo lugar, eso es la tos de las perreras. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca a este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré las onzas pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.